Grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico Y ahora comienza el favorito de tus noches Raymond y sus amigos Gracias por ver el video Esto está brutal, ¿verdad? Esto es una cosa increíble La fiebre que hay ahora para colgar sombrillas en todo Puerto Rico Las que pusieron ahora fue en la placita de Santurcio, ¿verdad? Las pusieron blancas ¿Las vieron al otro día cómo estaban? Las palomas atacaron todas Pero es bueno porque tú estás abajo y las sombrillitas tapabas De la cuestión de la paloma El de abajo no le caía Pero hay una fiebre ahora de estar colgando cuestiones Yo no sé Total, antes tiraban los tenis Los que colgaban eran los tenis Tú pasabas por ahí y lo que había tenis Los cables Colgaban la ropa Ahora creo que en Estados Unidos Hay una fiebre en algún lugar Donde están colgando cafeteras Véanlo Véanlo Ya vienen para acá Vienen las cafeteras Las van a ver Nos vamos a copiar eso Yo pondría en Bayamón Como colgar chicharrones volados de Bayamón En piñones podríamos colgar bacalaitos fritos y alcapurrias Por ahí Bien chévere Ah, bueno En Coamo Están las banderas En Coamo están las banderas Ahora la cuestión es tapar todo esto Ahora la pregunta mía es En la carretera vieja de Cagua Porque ahí lo que hay son losas y moteles Y las losas pesan Que vamos a colgar ahí Oye, hoy nos vamos a pasar espectacular en el programa Y yo quiero saludar a un grupo de amigos De tránsito de la policía que están aquí Están aquí La policía de Puerto Rico en su semana Están aquí Los muchachos de tránsito Mírenme bien Son de la área de Quebradilla y Carolina Aguadilla Mírenme bien Mírenme bien Que vamos para allá Vamos virados Vamos con la ruta Miren a nuestro público Bien Esta gente es bien buena gente Esta gente, ¿verdad? Nadie tiene un ticket Que quiera resolver aquí hoy Y salimos de eso Y empezamos Espectacular Pero de verdad es que Nosotros le tenemos un aprecio Bien grande a la policía No porque estén aquí Ni estén acá Están allá Además del sacrificio que hacen Es que desde la primera vez que nosotros dijimos que íbamos a caminar Ellos dijeron presente Y muchos se toman los días libres para acompañarnos en la caminata Y así protegernos a todos los caminantes Y ayudarnos a llevar el dinero al hospital oncológico Así que para mí hay un sentimiento muy especial con ellos Gracias de verdad De corazón Gracias Bueno mi gente Tenemos que arrancar con la alegría Así que para afuera la tristeza Para afuera la soledad Nos vamos con el hashtag Venga acá Es que llegaste de luna de miel Me dijeron Si mi neto estrujo Imagínate Luna de miel Estaba de luna de miel ¿Y qué tal? Bien ¿Y tú qué? ¿Y tú qué te asustas? ¡Ey! Brinca, brinca, brinca ¿Cómo tú? La luna de miel ¿Cómo? Ah no Ahí qué Los nervios Ahí los nervios funcionan perfecto Ajá De parante y patrón De parante y patrón De parante y patrón Mira Le iba a decirle alguna pregunta Este ¿Tú ¿Acaso tú no has tenido miedo a los temblores? Claro Bueno Los terremotos, temblores Todo eso sí Porque uno nunca sabe Eso no se puede decir ¿Cuándo es que va a pasar? O sea Eso llega Y cualquiera se asusta Sí porque Entonces Tú padeces Entonces tú tienes Un 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 síntoma No, 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 no No, no Vamos a decir lo más corto Sí, sí Sintoma de borracha Sí Tú tienes un síntoma Tú tienes un síntoma Entonces de Nervio Sismo 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 Está bien Sismo que si le tiene miedo a los temblores Pues parece de nervio Sismo Bueno Vámonos a animos ¿Verdad? Sí, sí Pues Entren A Raimón y su amigo Ajá En el hashtag Ajá Me colgaría No ¿Qué? Te colgaría, perdón No No Ay, a mí me hacen maldad de aquí No Ajá Es fácil Ajá Yo colgaría Yo colgaría Yo colgaría Es que En el hashtag Yo colgaría No En el hashtag Yo colgaría Yo colgaría Porque estamos hablando de lo mismo De la sombrilla De lo que están haciendo la gente ¿Verdad? Que están ahora las banderas Las sombrillas Y sabrá Dios que más Ahora Pero lo que tú dijiste Pues Miren ahora las cafeteras Las cafeteras Creo que Tú vas a ver Que lo van a hacer Así que es sencillo ¿Qué tú colgarías? Yo Yo colgaría Cuajitos Tú te imaginas Pasar debajo De los cuajitos Caliéndote toda la cuestión Yo paso Lo que doy un brinco ¿De verdad? Pues claro Y tú llegas allá arriba Bueno Si es comida Llego a la luna Yo Brinca 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 Bueno Vamos a arrancar Con la comedia Aquí es Raymond Y sus amigos Gato encerrado Saludos amigos Bienvenidos a Gato encerrado Pero quiero comenzar Con este pensamiento Que quiero compartir Con todos ustedes Dice así Ay Que pena me da Se me murió Mi canario La dicha de mi mujer Y las sardinas Del vecindario Mensaje de un tal John Jairo Habiendo dicho esto Vamos a ver De qué trata El programa de hoy Doctora Yo quiero el divorcio Ya Yo no soporto Un cuerno Más De verdad que no entiendo Yo soy el hombre más fiel Y más respetuoso Que existe en este En este planeta No ha nacido otro Ahora mismo Así como yo No entiendo De verdad Gato encerrado Bueno Ya conocimos A los litigantes Usted es la demandante Primero No me ponga Esa cara de boba No tiene que estar llorando Vamos a tratar De controlarnos No es para estar Ok Contrólate Estamos aquí para ayudarte Amiga Ok 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 No hombre Y explícame tu caso Gracias doctora Mi nombre es Telma Telma Ariscada Entonces Yo estoy aquí Verdad Para decirle que Yo he estado Con este hombre Durante tantos años Porque yo Yo he estado Por él Por el amor que le tengo Porque es puro Yo estaba 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 ciega Por él Yo No caiga No caiga No caiga Y yo pues Yo le he amado Pero con el tiempo Me di cuenta Que este hombre Se lleva enredada A cualquier mujer Que ve de frente María no digas eso Mi amor Si yo solo tengo Ojos para ella Ok Tú tienes solo Ojos para ella Solamente tengo 250 dólares De multa para ti Por hablar Sin mi permiso Adelante Si doctora Yo Yo quiero que usted sepa Que yo me la pasaba Peleando con todos Mis vecinos Por el apodo Que me tenía Sin yo saber Que ellos tenían razón Ok ¿Qué apodo Te pusieron? En el barrio Me dicen Saco cuerno Qué lindo Qué poético Qué lindo Muy bien Tú tienes prueba De estas acusaciones De todo esto De lo que hace Te hace tu marido Si doctora Yo contraté No caiga No caiga No caiga Yo contraté A una detectiva privada Para que lo siguiera Por varias semanas Y esa detective Le trajo fotos De este desgraciado Besándose Con cuatro De mis mejores amigas Ok Un momento Y con todo eso La llamas amiga No caiga No caiga No caiga Con todo eso Le llamas amiga Después de eso ¿Qué pasó? Doctora Lo que pasa Es que yo no Yo no las culpo Porque yo sé Que no es fácil Para ninguna mujer Resistirse Resistirse A la labia De este hombre No caiga No caiga No caiga Mira ¿Por qué no te caes Aquí en esta multa Que te voy a dar De 250 dólares Ven cae 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 Reciplicado por cuatro ¿Qué es la multita Que te voy a dar? Bueno usted caballero ¿Cómo se llama Y cómo se defiende? Bueno Doctora Yo soy Edgar Quieto Y antes de Pues Con el permiso De todo el mundo Quisiera entregarte Esta rosa Ahí va doctora Es una rosa muy hermosa Que le tengo para usted Ahí va doctora Porque la admiro mucho Su inteligencia Su belleza Que es una cosa A nivel insospechoso Ahí va doctora No vendo a ti Que si no va a dar la función ¿Qué labioso es doctora? Usted vio Usted vio ¿Qué labioso es tu hombre? Mira No se entrometía Estúpida Sinvergüenza Es más 250 dólares De multa Ah ya cayó Ya cayó usted No no Este chabón Ya usted cayó Se lo dije No la multa es para ti Por intrometía A ver De verdad que tú te llevas Cuanta mujer 650 Te la llevas Enreda Le voy a ser sincero doctora No No a todas A veces se me escapa Una que otra Es un chiste Es un chiste Que chistoso Pero doctora Doctora No le digas las gracias No le digas las gracias Lo siento 50 dólares De multa Que te dieron Esa multa Por compromiso Para ti otra vez Para ti otra vez La multa Pero ¿Tú tienes alguna Testigo o algo aquí? Alguien que traba testigo Sí doctora Yo traje Mis testigos Son mis cuatro mejores amigas ¿Verdad? Que pasaron la situación Con el caballero Aquí presente Que pasen las testigos Vamos a ver Ellas son mis amigas Sí vayan entrando Por favor aquí Ok Aquí tengo las testigos Vamos a ver Algo que Ellas son tus Ellas son mis amigas Qué chulas Qué chulas Mis mejores amigas Algo que me puedan decir De este caballero Algo sencillo Baila bueno Baila bueno Besa bueno Toca bueno Y de todo aquello bueno Se lo dije Y de todo aquello bueno Se lo dije doctora Sí Ay no caigas No caigas No caigas David se me Se me está abriendo El apetito a mí también ¿Te mal de este regalo? De demasiado Oste Se puede retirar Por favor Muchas gracias Doctora no caiga Doctora no caiga Usted Vamos a traer A la psicóloga Para que nos explique Las Se me ha salido El zapato Ok Gracias por tenerme Por primera vez En su programa Ok Vamos a ver Ha estado Escuchando El desarrollo De este caso Pero por supuesto Doctora Que lo he estado Escuchando Y yo concurro Con los vecinos De esta damisela Ella es un saco De cuernos Ok Y esto Es simple doctora Esto es un caso De auditis Cuernitis Y o En español Pegadera de cuernos Doctora Esto también Se le denomina Como un síndrome De Está bien amigo Esto también Se le denomina Como un síndrome De puerquitis Y malaitis Rampleterito Rampleterito Y o Que este hombre Es un rampletero En Arroyabichuela Puerto Riqueño Oiga Espérese un momento Quítese la gafa Claro que sí Como no Sí Adiós doctora Pero Si esta es la detective Privada que yo contraté Eso es cierto Psicóloga Doctora Lo que sucede Es que como las cosas En la economía Están un poco malas Yo me he tenido Que buscar un trabajillo Por el lado Para poder Usted sabe Sustentar la cosa Y me he dado Un poco de guilla De Sherlock Holmes O de Carmen Sandiego Me he quedado bien ¿No? Oye Permiso Permiso Mi amor ¿Qué? Pero Pero esa no fue la que yo me llevé El domingo de la playa No No me digas Permiso ¿Puedes mirar para acá un segundito amiga? No No me digas que tú Adiós ¿Por qué no te ¿Por qué no te dio la foto que tiene conmigo? Espera Espera Para 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 Más cuernos En serio Más cuernos Eso Es cierto Psicóloga Lo de las Focas Doctora Tengo que admitirle Que es cierto Con la diferencia Que eso lo hice gratis Por eso no cobré nada Y ya he llegado A la conclusión De este caso Según mis estudios En psicología Sociología Cuenología Rampletería Camonería Flejería Yautías Sandías Sutía Y la mía En conclusión Claro que no Mis pequeños saltamontes Hay que Jampiárselo Me retiro Rapidillo Sherlock Holmes Bueno Este caso Ya no hay que Seguir analizándolo Vamos a la decisión Del caso Te concedo El divorcio Según la ley 4548 De Haya Lía Porque De verdad Yo mirándote A ti A ti no te cago Un cuerno más En esa cabeza No sé Me duele Tanto la cabeza Ok Ya este muchacho No te sirve Para nada Para nada Y sabe lo que voy a hacer Contigo ¿Verdad? Sabe lo que vamos a hacer Con él No hay lo que meterme Preso Go to Jake Go to Jake ¿Cómo? Go to Jake ¿Me lo llevan a la cárcel? Ah Sí Llévatelo Llévatelo Qué bueno Que ya salí de ti No Para la cárcel No va Lo que vas a hacer Es que lo vas a llevar A mi camerino ¿Qué? Que se dé un bañito Que se ponga El perfumito Que tengo allí Que se ponga La batita de gato Encerrado A la doctora Apolo Y que espera ahí Que yo salgo ahorita No la blanca La amarilla La amarilla La que tiene el gatito Atrás Ok Arranca Y búscalo Listo Muchas gracias ¿Qué es esto? ¡Echino! ¡Echino! Mi amigo Sea cortés Tómese el chocolate Que quieras Camine Y tenga cuidado Con los boquetes Y al que no le haya gustado Este caso Espero que cuando Cuando salga de aquí Coge un boquete A la carretera Y se le exploten Las cuatro gomas He dicho Gato encerrado Gato encerrado Gato encerrado Gato encerrado